Y para ti mi acuario 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 lindo A donde andas Ya no te chingo Es que ya no sabemos ni que inventar En las canciones para que se vuelva Más bonito de acuario Acuario lindo a donde andas Ya no te miro Oye acuarillo de la vida y del amor Bueno pues Había estado como que con muchas emociones También tú y tú lo sabes Ya cerramos el primer semestre Ya las cosas están flaguando mejor Pero pues ahora volvemos a empezar Con otra estrategia Volvemos a empezar de nuevo con otras metas Porque en este segundo semestre Las cosas van a poner más calientes Y más intensas Y a ti todo eso te encanta Vas a estar muy Con muchas propuestas de moverse Dice que camarón que se muere Camarón que se muere ¿Qué? Contesten Se lo lleva a la corriente Ay a ver Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Eso Se la lleva a la corriente Tan tan Se lo lleva Ah no No Bueno Entonces dice que esta semana Si tú te me duermes Esto que viene de propuestas Se va a O sea No No va a llegar Eso tienes que estar muy Muy alerta Porque bien Han pasado muchas propuestas En tu vida Que las has dejado Por estar dormido Por estar el papaloteando ahí Por estar quedando bien Con todo el mundo Y dice que también Tu movimiento Cuidado con caerte Porque si te caes Te sales fuera Del área de servicio No te puedes enfermar Tienes que estar muy alerta Y la gente no quiere Que estés donde estás Pero si te puedes mover A otra chamba Mejor Porque viene la propuesta De tener Lo que tú anhelabas Y deseadas Quien te viera También habla De tener esos Piticlines O esas lanitas Que tanto deseabas Bendiciones del universo Wow Que bueno Pero por tu propio trabajo No porque la gente Te ayude ni nada Porque usted Ha ayudado Casi casi A un pueblo entero Aunque a veces Eso A veces Este Te cansa Una cosa es que Tú ayudes a la gente Con tu buen corazón Y otra cosa es que Es una obligación Pues tampoco Mi acuario Échale ganas Para que no se le vuelva Obligación No se le vuelva tedioso No se le vuelva Repetitivo Ni aburrido Esta semana De muchas cosas Muy lindas Y muy piciosas Entonces A dejar de estar Aburrido A echarle ganas Que no se te vuelva Una obligación Ayudar a la gente Y que tú Con tu espontaneidad Des lo mejor de ti Con tu buen corazón En esta semanita Atento Y muy contento Para ti Querido Por ahí Déjese Ahí te veo En la otra semana Para ti Mi acuario Canal Puebla Punto com